Desapareció la noche de su cabellera, de su cuerpo, de su belleza Y yo le dije que se parecía a Gonzáñez Contigo aprendí Que existen nuevas y mejores emociones Contigo aprendí A conocer un mundo lleno de ilusiones Aprendí Que la semana tiene más de siete días A ser mayores de mis contadas alegrías Que ser dichoso ya contigo lo aprendí Contigo aprendí A ver la luz del otro lado de la luna Contigo aprendí Que tu presencia no la cambió por ninguna Aprendí Que puedo un beso ser más dulce y más profundo Que puedo irme mañana por este mundo A ver la luz del otro lado de la luna Las cosas buenas ya contigo las aprendí Y también aprendí Que yo decí Que yo decí Que yo decí Que yo decí Que te conocí ¿Dónde está? Que tú buscás? No sé si la Contigo aprendí A ver la luz del otro lado de la eterna Contigo aprendí Que tu presencia no la cambio por ninguna Y descubrí Que puede un beso ser más dulce, más dulce Que puedo irme mañana mismo de ese punto Las cosas buenas, ya contigo las viví Las viví Y también aprendí Que yo nací El día en que te conocí Gracias por ver el video